¿Qué es por horario? ¿Cómo es por horario? Pero no está. El sistema automáticamente le llama en el horario, ¿qué es? Sí pues. Buenas tardes vecinos, mucho gusto, ¿cómo están? Hoy tenemos que hacer unas actividades aquí en la zona 18 y pasamos a ver, por si se recuerda, que hace unos días venimos a ver cómo había acabado la remodelación. Y hoy venimos a ver qué tal quedó y cómo están los turnos. Muy amablemente nos está recibiendo usted, supuesto es, directora, la administradora del local. Y bueno, aquí estamos. Siento yo que quedó bonita, usted puede ver, tal vez si le da una panorámica, antes era la mitad, aquí quedaba, ¿verdad? Es decir, habilitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, uy, qué montón, 7, como 10 lugares más. Como 10 lugares más. Bueno, le preguntaba a la administradora, porque le cuento que no he sacado mis placas, sigo con placas de papel. Y hoy, justamente antes de venirme para acá, dije voy a ver si hay espacio. Me metí al programa y no pude conseguir una cita. Me aparecía en el programa de SAT que puedo tener una cita para cambiar mis placas hasta el siguiente jueves, que estará ahí por aquí, el jueves. Pero veo vacío, licenciada. Veo que sí hay espacio, veo aquí una persona que no está atendiendo a nadie. Que qué bueno que así se esté todo el tiempo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que recuerda, es que como por las citas, para eso es verdad, para que no se aglomore toda la gente en la agencia, ¿verdad? Pero que sí hay a alguien que van a atender, o sea... Ah, sí, aquí tenemos... Ahorita tenemos a alguien... Esta ventanilla es la entrega de placas, ¿eh? Esta ventanilla, cuando usted pasa su ventanilla, le asignan placas y ahí recorre sus placas. Bueno, ¿y cómo quedó arriba? ¿Hicieron espacio? Sí. ¿Podemos ver cómo quedó arriba? Vemos si se desocupa un poco esto, o si seguimos con el mismo problema. Porque la verdad es que así debería de estar siempre, en el sentido, en la idea de que todos están trabajando y no hay gente. Entonces viene uno a su cita y entra, ¿verdad? O de esos, si logran tener eso. Así es un gran... Sí es un gran, le quisiera decir yo, éxito administrativo, pues, del programa y de esto. Ahora, si nos quedamos con espacios vacíos, sí hay otro reto de seguir arreglando. Bueno, aquí sí tenemos mucho espacio. Sí. Ahorita ya está ocupada la... Bueno, aquí tiene, pero aquí tiene espacio. Aquí va a poner más escritores. Aquí faltan más escritores. ¿Qué tal, señor? Aquí le hacen falta más escritores. Sí. ¿Y por qué no sirve el aire? Sí, está, pero como no da abasto para todo el área. Este aire es muy pequeño para el área, deberían tener otro. Sí, ya está en compra también. ¿Van a poner uno más? Sí. Sí, porque sí se siente para estar todo el día aquí trabajando. Sí, se va a cerrar el área para... El aire. Ah, para que no tengan que pasar para allá. Sí, claro. Porque esos son bodegas, ¿o qué? Sí, son las bodegas. Entonces, para no tener que compartir el aire con los de abajo, va a cerrar. Sí. Ya. Sí, para que el aire hunde más, ¿verdad? Sí, sí, para que no se... Y del otro lado que se construyó, no me acuerdo, ¿qué teníamos? ¿Eso era la cafetería? Sí. Aquí terminamos. Tenía dos cafeterías. Sí. Y con esto topamos al... Sí, pues. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que... Sí se merecen un espacio para poder comer tranquilos. O sea que lo que le hace falta, licenciada, es aquí un poco de personal y de arreglar. Ahorita están en su periodo de almorz. ¿Y eso? ¿Esa es la salva de irlo? ¿De aquí? No, pero le digo que dentro de su proceso de remodelación, para aprovechar el espacio, aquí todavía le caben unas ocho personas más o seis. Ocho más. Ocho. Ocho módulos más, igual que este. ¿Va a poner uno de esos, otro aquí y otro aquí? Exacto. ¿Y qué es el servicio que van a dar estas personas? Ellos atienden todos los expedientes recepcionados por terceras personas. Que son los gestores, abogados. Que es la otra agencia que está allá abajo, que puede ser el otro día. ¿La agencia que está del otro lado? Exacto. ¿Y todos esos trámites se vienen para acá? Los recepcionan y aquí se traen. Allá se recepcionan y aquí se traen. Exacto. Bueno, o sea que aquí sí podemos tener para agilizar. ¿Y usted es entonces la encargada de este lado y del otro lado? No. Aquí está la administradora. Ah, ¿usted ya no es encargada de esta área? No. Ah, ok. Muy bien, sí ya. Hoy no vengo a ver esos trámites. No traigo casos para ver. Pero si alguno de ustedes quiere que regresemos, con mucho gusto. Yo hoy venía a ver si están funcionando el tema de las citas y cómo quedó el reembolsamiento o los cambios que hicieron ahí arriba. Porque me ha preocupado. Yo sé que es un tema que tiene y no tiene que ver con SAT porque a veces hay mucha dejadez. Pero también tiene que ver con que no hayan citas. Pero me han llamado muchas personas que les han quitado su moto porque tienen placas de papel. Como no les han dado las placas de una vez de metal en los lugares donde las compran, pues se han metido esos problemas. Y no se vale que no lo tengan. Perdón. Bueno, para terminar hoy, amigos. ¿A qué hora se regresa? ¿Hoy va a tener alguna hora todas sus estaciones de trabajo llenas? A las 3 de la tarde. ¿A las 3? Si vengo a las 3, todas las estaciones están ocupadas. Ahorita porque están en sus turnos de almuerzo. ¿Si usted quiere hacer su cita para hoy las placas, se las hacemos de nuevo? No, ya la hice en el sistema para el otro jueves. A veces uno de político, de funcionario, comete el error cabal de querer hacer trámites masajes. Lo bueno es ver cómo va el sistema para poderlo retroalimentar a ustedes también. Y decirle, miren, no pude hasta el jueves. Pero si uno viene acá y ve personas en las colas, voy a regresar a las 3 y está lleno y hay personas, es que las cosas están bien. Si a las 3 están todos trabajando y no hay gente, yo si hubiera podido sacar mis placas. De hecho, ahorita el sistema deja que si usted viene sin cita, le hacemos su cita de una vez y si está vacío, pasa. Eso sería una maravilla, pero ya veo que no me voy a hacer a mí mi cita. O sea que hay personas que pueden venir en las tardes aquí, que salieron temprano del trabajo y pueden pasar y sí pueden entrar aunque no tengan citas. Le hacemos las citas y está vacío. Eso sí, sí. Usted lo puede probar y ojalá que sea así, creo que es una gran idea para aprovechar la capacidad de instalar. No tenemos citas programadas. Si usted viera y mire, no hay cita o antes, se viene usted y dice, mire, no tengo mi cita y yo veo que está vacío, le hago su cita y... Perfecto. Esa debe ser la actitud de aprovechar hasta el último minuto de la capacidad de atender a la gente, pues, ¿verdad? De que venga a dejar aquí sus impuestos lo más rápido posible. Licenciada, qué gusto verla. Voy a regresar a las 3 a ver cómo está todo. Le agradezco. A usted, gracias por acompañar. Este es el video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra. Tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.